En relación a la segunda dosis de AstraZeneca, como ya he dicho y volveré a reiterar de todos ustedes, estamos valorando distintas opciones. El primer mensaje es de tranquilidad y de calma. Tenemos tiempo todavía para esa decisión que vendrá siempre de la mano de la evidencia científica. Siempre. Las decisiones que hasta ahora hemos tomado y las que vamos a seguir tomando vienen de la mano de las personas expertas que conocen y puedan asesorarnos para la mejora de decisiones. Hay distintos escenarios. Uno puede ser quedarse con la primera dosis, es uno de ellos, por cuanto que la propia ficha técnica de la vacuna establece un porcentaje de protección en torno al 70%. La otra consideración es plantear poner una segunda dosis en el tiempo que se estime oportuno y necesario con otra vacuna de tipología RNA, como ya han adoptado otros países, el caso de Alemania y el caso de Francia. Pero en cualquier caso, nosotros daremos a conocer la decisión que adoptemos de la mano de las personas expertas que están analizando el caso y, por tanto, tranquilidad. Las personas que están implicadas, están concernidas, van a tener una respuesta, una respuesta segura y una respuesta acorde a las circunstancias de la propia metodología de la vacuna en cuestión que estamos haciendo. Todas las vacunas son seguras, todas las vacunas son eficaces y todas las vacunas salvan vidas. Lo que estamos haciendo es maximizando los beneficios de cada una de las vacunas.